Ya les he dicho yo a los municipios que este es un tema de sus gobiernos, pero yo los voy a apoyar. En principio vamos a verlo con la Comisión Federal de Electricidad para efecto de que veamos los términos en cómo podemos tener un convenio que nos permita no sólo resolver el problema de deudos, sino regularizar, ya no seguir adeudándose. Ahí el tema central es que deben tomar las políticas adecuadas en los municipios para que existe el dinero que les permita pagar la luz.